En este vídeo vamos a ver cómo es acusado de mason y le atribuyen haber escrito una oración a la masonería, a San Juan XXIII y su más grande acusador y perseguidor ha sido precisamente el masón Marcel Lefebvre y su fraternidad masónica sacerdotal y derivados, acá van a comprobar cómo el excomulgado Lefebvre jamás fue ordenado ni consagrado lícitamente. Por último brevemente revisaremos la relación cercana entre Benedito XVI y Francisco, señalados ambos de masones y veremos quién es realmente el catejón. Escribió el Papa, ahora San Juan XXIII una oración por los masones, una oración que fue publicada en el año de 1966 cuando el Papa llevaba años fallecido por tanto no puede ser probado nada. Si los masones tenían tanto interés de demostrar que habían logrado llevar a un mason de su logia al papado. Ya en esa época contaban con medios audiovisuales como para poder haber demostrado la pertenencia de San Juan XXIII a la masonería. La masonería gracias a los cismáticos lefebristas, a los que yo creo que Marcel Lefebvre era un verdadero mason francés, son los que empezaron a señalar y acusar de masones a todos los papas del Vaticano II, empezando por Juan XXIII. De los demás papas, si bien alguno dejan ciertas dudas, al ser la masonería una secta luciferina, que odia al catolicismo, como huestes humanas de Satanás en la tierra, hacen los que su padre el diablo hace, mentir mentir y calumniar, así que debemos tener cuidado en que aceptamos y que no, hay infinidad de cuentos perversos sobre el catolicismo que ellos han repartido a todas sus sectas pseudo cristianas para que nos ataquen, y los que nos hemos enfrentado a esa gente podemos ver como entra uno, tras otro, tras otro, con la misma acusación, con el mismo discurso, con la misma mentira. ¿Por qué hasta hoy? Ellos no han podido demostrar con una fotografía una imagen un documento fehaciente si Juan XXIII fue o no mason, si querían dañarse o imaginó a la iglesia que hace que todo el que sea mason por el solo hecho de serlo queda automáticamente excomulgado, porque no prueban nada y se basan en rumores difícilmente comprobables. Dirán entonces ¿por qué no pides lo mismo para Francisco? Creo que con Francisco no necesitan hacerlo, él mismo ha escrito con puño y letra en la Fratelli Tutti como se puede decir los principios masónicos exactamente con las mismas palabras que usa cualquier mason y si bien podrían ser ideales de todos, podría haber usado otros términos. Francisco, aunque no se haya ordenado en la masonería, lo cual dudo y las dudas más son en dejar de creer que sea mason, que en si creerlo. Francisco, desde su aparición en público lo vimos hacer el saludo mason, detrás su y un gesto luciferino, y él aunque con su boca lo niegue, sus actos sus gestos, sus escritos exudan masonería pura, lo que dice y hace lo pone en evidencia. Siendo tan mentirosos como son los masones, no se sabe si creer que Juan XXIII lo fuera, no hay señales tan evidentes como las hay en Francisco, es más en sus tiempos no es como ahora que los masones les encanta salir en la foto, les encanta lucir sus mandilitos, antes solo sabías de ellos en la nota necrológica parecida en un diario, hoy hasta agarran de tontos a políticos, cantantes y otros fotografiando cono una gavilla de puntos suspensivos. Haciendo gestos con sus manos. ¿Quiénes dijeron que Juan XXIII fue mason? Tenemos a Ives Marsaudon, el mason quien afirma que el papa Roncalli o Juan XXIII se hizo mason de grado 33 en el tiempo que vivió en Francia cuando era anuncio apostólico. Maribol Martínez escribió que según la guardia republicana francesa decían que el nuncio ángelo Roncalli dejaba su residencia vestido de civil para asistir a la gran logia de oriente los días jueves. También el gran maestro del gran oriente de Italia declaró a la revista 30 días que el papa Juan XXIII se inició en una loge masónica en París y participó en la obra de los talleres de Estambul. Cuando Juan XXIII fue posteriormente elevado para el colegio de cardenales, insistió en recibir el capelo cardenalicio de manos del ateo anticlericalista y socialista Vincente Auriol, presidente de la República de Francia, a quien él describió como un socialista honesto. En la foto vemos a Juan XXIII, recibiendo el sombrero cardenalicio de manos del conocido anticatólico Vincente Auriol, en eso vemos similitud con Francisco que se arrodilla ante lo que sea, pero a diferencia de Juan XXIII. Francisco jamás ha doblado las rodillas al consagrar. Ahora como ya no pueden seguir mintiendo el canal del Vaticano o el canal católico WTN enfoca otro lado. También se le acusa de ser amigo de socialistas como el embajador soviético, Bogomolov, también era buen amigo y confidente de Edward Gerriot, secretario de los socialistas radicales anticatólicos, de Francia. También vemos como Francisco se siente muy a gusto y muy divertido frente al perseguidor de los cristianos en Estados Unidos quien implementó en su país todos los tipos de ideología antivide y persiguió y metió a la cárcel a los cristianos que expresaban su derecho a la libertad de credo y objeción de conciencia, algo que la ONU pretende declarar como un delito, mientras que ante la persona que los católicos y otros cristianos le agradecen al dejar de ser perseguidos y quien no ha declarado la guerra durante su gobierno a diferencia de los otros él pone su cara de palo. El futuro papa Juan XXIII parece que en Francia fue muy amigo de políticos de toda tendencia derecha e izquierda, recordemos que él estaba allí como anuncio apostólico, o anuncio papal está como representante diplomático de la Santa Sede, no del estado de la ciudad del Vaticano. La diferencia es que a Juan XXIII se le atribuye haber evitado que la crisis de los misiles de Cuba terminara en una guerra nuclear entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Si fue o no mason es algo que cada quien decidirá, si bien convocó al Vaticano II, creyendo que podía dañar a la iglesia, parecía que nunca más iba a convocarlo otra vez, después de como dicen leer la profecía de Fátima, él tuvo miedo de dañar a la iglesia, lo que es incompatible con la masonería, cuyo fin es destruir a la iglesia. Los masones dicen que Juan XXIII publicó esta oración en el año 1963, año en que fallece, sin embargo la oración aparece por primera vez publicada en el Journal de Génesis en su edición el día 9 de agosto del año de 1966, transcrita del italiano al portugués en el diario do Congreso Nacional Brasileiro el día 4 de marzo del año 1971, tomado de la revista Mediodía en punto número 2 de los meses marzo-abril del año 1978. Es en el congreso más unicomunial que fue celebrado a mediados del mes de octubre de 1982 en la Ciudad de México de Efe, cuando esta oración circuló entre los asistentes, sin embargo no hay ninguna prueba que haya sido escrita por Juan XXIII. Algo común en los masones es que cuando inventan sus mentiras siempre dejan inconsistencias absurdas en ellas como cuando dicen que todos los fundadores de una religión nacieron el 25 de diciembre y fueron hijos de una virgen, sus mentiras están hechas para personas con una pobre formación y fácilmente pueden ser rebatidas. En esta publicación, la web de Diario Masónico publican la carta y dicen. El Papa Juan XXIII, conocido como el Papa de la Paz, hizo pública en 1963 la siguiente oración como muestra de tolerancia y fraternidad pocos años antes de su enigmática muerte. La misma página cuenta una absurda iniciación que se dio entre sueños, donde Ángelo Roncal y sueña sucesivamente con un anciano. Sin embargo el Papa falleció en el mismo año 1963 y hasta hoy la autoría de esta oración atribuida a San Juan XXIII no ha sido comprobada. Esta es la supuesta oración, que incluso habla del concilio que no aprobó nada estando él en vida. Señor y gran arquitecto. Nosotros nos humillamos a tus pies e invocamos tu perdón por la herejía en el curso de desconocer en nuestros hermanos masones como tus seguidores predilectos. Luchamos siempre contra el libre pensamiento, porque no habíamos comprendido que el primer deber de una religión, como afirmó el concilio, consiste en reconocer hasta el derecho de no creer en Dios. Habíamos perseguido a aquellos que dentro de la propia iglesia habían se distanciado inscribiéndose en las logias, despreciando todas las injurias y amenazas. Habíamos irreflexivamente acreditado que una señal de la cruz pudiese ser superior a tres puntos formando una pirámide. Por todo esto nos arrepentimos Señor y con tu perdón te rogamos nos hagas sentir que un compás sobre un nuevo altar puede significar tanto como nuestros viejos crucifijos. Amén. Y como se puede ver las tontas mentiras de los masones se dan en la oración que dice. Que el primer deber de una religión, como afirmó el concilio, consiste en reconocer hasta el derecho de no creer en Dios. Una elaboración antojadiza creada a partir de la declaración sobre la libertad religiosa que el concilio vaticano segundo promulgó bajo el pontificado de Paulo VI el 7 de diciembre del año 1965, abajo dejaré el enlace. Por lo que es consistente que esta supuesta oración atribuida a San Juan XXIII la escribiera algún perverso mason en el año 1966, año en que aparece por primera vez publicada en el Lío Urnal de Geneve en su edición el día 9 de agosto del año de 1966. Como siempre los tontos masones con sus tontas mentiras. De otro lado los sectarios vaticano católico, los lefebristas, de la fraternidad masónica sacerdotal creada por el mason lefebre, se la han pasado atacando e insultando a cuanto papa ha habido. Para ellos ningún papa puede hablar con otro líder religioso o político si es socialista, raro porque el comunismo, el socialismo también fue creado por ellos. Bueno, raro no es, ya que lo que hacen siempre es mentir y mentir, ellos manejan ambos extremos de la cuerda. Ningún papa para ellos puede cometer un error como ser humano, que lo señalan de mason dereje, decismático y creen que deben ir como exorcistas con la cruz por delante alejando a cuanto líder religioso o político que ellos rechazan se les pone por delante y de no hacerlo ellos excomulgan a los papas. Sin embargo el primer excomulgado es el mason lefebre voy a demostrar y no quedará dudas que este francés siempre fue un mason, al igual que muchos de sus sectarios obispos, mientras que respecto a la supuesta masonería de Juan XXIII no existe ninguna prueba fehaciente, el relato de una supuesta iniciación onírica, es más una mala novela de ficción, si como dicen el convocar al concilio vaticano segundo, dañó a la iglesia, él nunca después de la primera sesión convocó a otra y si dicen que su muerte fue enigmática seguro lo fue porque si querían que el concilio vaticano segundo se llevara a cabo y con San Juan XXIII ya no sería posible. A pesar del gran trabajo que realizaron con el concilio, dejó algunas ventanas y puertas entreabiertas donde se filtró el humo de Satanás. Como hemos visto el papa San Juan XXIII estuvo como ángel o roncal y denuncio en la masónica Francia, allí debe haber estado vigilado en todo momento por los masones y seguramente sometido a muchas trampas, también este marcel lefebre debe haber sentido mucha envidia de un hombre simpático que caía bien a todos, y debe haber sentido mucho resentimiento y odio cuando fue elegido papa. Para entender mejor los odios de este lefebre hacia San Juan XXIII y el papado en general, él gracias al papa Pío XII fue nombrado obispo de Dakar, cargo que ejerció entre 1948 y 1962. El mismo Pío XII lo eleva posteriormente al rango de arzobispo y lo designó legado apostólico para toda la África francózona. Cuando muere Pío XII cesó como legado apostólico conservando el arzobispado de Dakar. Con motivo de la promoción del clero nativo que impulsó Pío XII, lefebre deja la cátedra de Dakar a su discípulo Jansson Chandun. Posteriormente el papa Juan XXIII presionado por los obispos y cardenales franceses le da al éfebre una pequeña diócesis, la diócesis de Touye, en lugar de un arzobispado aunque reconociendo su dignidad de arzobispo. Otro cambio fue que no podía pertenecer a la asamblea de los cardenales y arzobispos franceses, germen de la futura conferencia episcopal francesa y que estas condiciones no creasen un precedente o una costumbre para los futuros obispos de Francia. Vaya rechazo que generaba este mason entre su gente, por eso mismo seguro se va a Suiza a fundar su primera casa. El caso de él es similar al caso de Viganó en el sentido de que ambos son movidos más por odios y resentimientos personales. Por eso llega al concilio vaticano segundo con la espada desenvainada y sus sucesivos problemas con los otros pontífices, hace que su esclero mason ataque y acuse a los papas de todo, empezando de ser masones, y de no tener consagraciones válidas. Y, a San Juan XXIII con los masones le crean una serie de difamaciones, en venganza por lo que le hizo pasar y por todo lo que le hizo perder. Él mismo fue ordenado sacerdote en 1929 por un cardenal mason de grado 31 de nombre Achille Lienart, por lo que ese ordenamiento sacerdotal no sería lícito, al estar el cardenal que lo consagró excomulgado por pertenecer a la masonería luciferina. Y como si fuera poco el mismo mason le da la ordenación episcopal en 1947. Este cardenal mason Lienart durante el concilio ostentaba ya el grado 33 fue el que impulsó las ideas masónicas y no San Juan XXIII que prácticamente solo se limitó a convocarlo. Lefebre sabía y llegó a reconocer que Lienart era mason de alto grado, por tanto sabía perfectamente que su ordenación sacerdotal no era lícita ya que había sido ordenado por un mason y que dicho mason estaba excomulgado por serlo, de esto si hay pruebas. Marcel Lefebre dio en la asociación San Pío V en febrero de 1976, una conferencia cuya grabación fue confiada al padre Gepin, en ella dice. De todo esto tengo la convicción absoluta que son las ideas masónicas las que han entrado al interior de la iglesia durante el concilio. El concilio ha sido equivoco. Ellos han cubierto todo muy bien. Podemos ver que hay textos que son muy fuertes. Podemos ver en Gaudium et Spes, adherida finalmente por Lefebre y Castro Mayer, cosas que son absolutamente insensatas, por ejemplo, la independencia de la cultura profana. Hay todo un capítulo de la cultura en Gaudium et Spes que dice que la cultura profana es independiente de la religión. De nuevo el reino de nuestro señor no se extiende a la cultura, el hombre puede liberarse de la ley moral cuando hacia arte o cosas semejantes, es la liberación, siempre la liberación de nuestro señor Jesucristo, y esto se ha aplicado a todo. Cuando el cardenal Sueñas dijo en reunión con 150 teólogos que el concilio son 89 en la iglesia, esto es un síntoma, es claro. Respecto al cardenal Mason dice. Ya se ha visto en algunas revistas de Alemania e Italia el peregrin masónico del cardenal Lienhardt. En la revista Chiesa Viva, revista muy moderada, uno diría de pensamiento católico, se han publicado fotos en Roma mostrando su pertenencia a los diferentes grados. Su paso de un grado a otro, las logias a las cuales ha pertenecido. Y aquí un hombre que ha dirigido prácticamente el grupo liberal del concilio y que ha dominado el concilio. Y Lefebre como buen masón mentiroso y pendenciero agrega. Estos eran los amigos del santo padre, hay que decir las cosas como son. Pero jamás dice que es masoniá de grado 33 fue el mismo que lo ordenó y consagró y quien lo promovió en la jerarquía y quien se dedicaba a reclutar prelados para la masonería, según el periodista Mino Pecorelli quien luego murió asesinado por develar los secretos masónicos del Vaticano modernista. Este masón mentiroso como todos los masones, además del odio que le tenía a San Juan XXIII por hacerle perder su puesto y las gollerías de las que gozaba termina diciendo. Los cardenales Lienhardt, Frinx, Alfrinx, Swenens, eran los amigos del santo padre. El cardenal Docter fue quien los nombró moderadores del concilio, no se puede decir lo contrario. Si el santo padre lo lamenta o no, no lo sé, decía, yo no estoy en su puesto. Realmente grande su cinismo, lamentaba acaso él, el haber sido ordenado sacerdote y consagrado obispo por ese masonlien act, acá vemos el siempre falso, perverso y doble mensaje de los masones. Continúa diciendo. Pero en todo caso es un hecho que esos eran los amigos del santo padre y nosotros hemos sido unos rechazados del concilio. Totalmente falso, Lecebre participó plenamente en el concilio y firmó todas sus actas, se puede decir, nosotros que hemos defendido la tradición, los 250 que defendían la tradición nos hemos quedado prácticamente huérfanos, nunca tuvimos voz delante del santo padre. Otra vez este hijo del padre de toda mentira miente lo que dice es falso, poco tiempo después del concilio, recibió del propio Pablo VI la encomienda de explicar a los dirigentes de algunas órdenes religiosas los acuerdos modernistas del concilio. Se publicó en marzo de 1976, en la revista tradicional católica italiana Chiesa Viva número 51, que Leenart, fue identificado por un antiguo mason como adorador de Satanás sin luciferino. Poco antes de partir al infierno en 1970, Leenart, dijo que humanamente hablando, la iglesia católica está muerta. Respecto a su fraternidad masonica sacerdotal, no solo él tiene el gesto mason de llevar la mano al pecho, lo vemos como muchos de sus miembros lo hacen en diferentes ocasiones, estando solos o juntos en grupo. Si vemos la iglesia de su fraternidad donde es velado, varios hacen el saludo mason frente a su féretro, también podemos ver en la construcción elementos masonicos como las dos columnas, juntas y complementado con la siguiente foto a los mejor 12 columnas 6 a cada lado, los frontones triangulares, y tiene otros edificios de su fraternidad masonica sacerdotal construidos al estilo mason. El 1 de noviembre de 1970, con la autorización del obispo de Friburgo, Lausana y Ginebra François Charrier, en Suiza erige canónicamente como unión piadosa para un periodo de 6 años renovables a experimentum. Y con el permiso de Pablo VI, la primera casa de su fraternidad masónica sacerdotal. Después tuvo diferentes problemas tanto con autoridades eclesiales locales como con la Santa Sede, allí fue llevado su cuerpo al fallecer. Vemos sin embargo que algunos puntos que empieza a señalar Lefebre del concilio que él participó y firmó, el tiempo le está dando la razón como en lo referente a la ya mencionada declaración sobre la libertad religiosa, Lefebre y sus seguidores consideraron que la iglesia abandona su bimilenaria vocación misionera y desalienta en sus miembros la labor proselitista, por lo que se recomienda a los potenciales conversos a permanecer en su fe. Hemos visto hasta Benedicto XVI caer en esto cuando señala que no hay que hacer proselitismo con los judíos, al igual que Francisco, también gracias a su relación con ellos, Benedicto XVI bloqueó la beatificación del Papa Pío XII, en el 2011 habló en Francia del lema de la Revolución Francesa Libertad, Igualdad y Fraternidad, los mismos ideales masónicos por lo que hoy se le ataca a Francisco al ponerlos en su nueva encíclica. Después del Vaticano II se ha caído en actos idolátricos, realizados en templos católicos y que empezaron a darse a partir de las reuniones promovidas en Asis que iniciaron en 1988, un ecumenismo donde se mezclan todo tipo de creos no cristianos, animistas y paganos y se dice que todos son iguales y agradan al único Dios, por eso a muchos el culto idolátrico a la Pachamama no les resulta novedoso, ni alarmante. También critica que por el concilio la iglesia haya dejado de ser una monarquía, para convertirse en una democracia donde la voluntad de la mayoría gobierna a través de un estado de concilio permanente, con Francisco hasta el papado se está anulando y los sínodos de obispos llegará el momento que se impongan y el papa solo sea como dice Francisco una y otra vez, tan solo el obispo de Roma, para el agrado de todos los sectarios y cristianos no católicos. Si bien no me voy a dedicar a hablar de esta fraternidad masónica sacerdotal en el año 1988 le febrero queda excumulgado por consagrar cuatro obispos en contra de la voluntad de San Juan Pablo II, lo que hizo fue considerado un acto fismático, por lo que declaró que a él, y al co-consagrante Antonio de Castro Mayer y los cuatro ordenados habían incurrido en excomunión automática, aún así no son considerados fismáticos y se permitió a los católicos, poder asistir a sus misas dominicales y de precepto. Con los dos últimos papas tachados también de masones, Benedito XVI y Francisco la situación de la fraternidad masónica sacerdotal comenzó a variar favorablemente. El primero de enero, del 2009. La Santa Sede publicó un documento en forma de decreto pontificio, en el cual se levanta a la excomunión, vemos como uno de la fraternidad sacerdotal masónica y Benedito XVI se dan el saludo masónico. Por cierto Benedito XVI ha sido fotografiado muchísimas veces dando el apretón de manos masónico, incluso Bergoglio siendo cardenal lo saludó así con el apretón de manos masón y después en diferentes ocasiones en que se han vuelto a encontrar y que son encuentros llenos de calidez recíproca, ambos se han estrechado la mano como dos buenos masones. Sin embargo los obispos consagrados en 1988 sin mandato pontificio, a pesar del levantamiento de la excomunión, siguen suspendidos a divinis. Es decir no pueden ejercer su ministerio legítimamente. Benedito XVI en una carta publicada el 10 de marzo de 2009 dice. Para precisarlo una vez más hasta que las cuestiones relativas a la doctrina no se aclaren, la hermandad no tiene ningún estado canónico en la iglesia, y sus ministros, no obstante hayan sido liberados de la sanción eclesiástica, no ejercen legítimamente ministerio alguno en la iglesia. El fratel y papa Francisco en un día y año muy masón el 13 de diciembre del 2013 es visitado por miembros de la fraternidad masónica sacerdotal. En el 2015, autoriza a los sacerdotes de la fraternidad masónica sacerdotal a confesar y a dar la absolución, válida y lícitamente, a cualquier fiel católico durante el año jubilar de la misericordia que comenzó en diciembre de 2015. Al finalizar el año jubilar de la misericordia, el 20 de noviembre de 2016, el papa Francisco decidió que esta facultad se extendiera más allá del período jubilar, hasta nueva disposición. Esta autorización se amplió luego a la extrema unción. El obispo Celay agradeció el gesto paternal de Francisco y en un acto de soberbia recordó que la fraternidad masónica sacerdotal nunca había dudado de la validez de sus confesiones. Ellos han vuelto a rechazar el pedido de Francisco a aceptar el concilio Vaticano II, pueden ver como en conversación con el papa Paulo VI Lecebre decía aceptarlo pero no íntegramente. Respecto a la relación entre Francisco y Benedicto XVI, sé que esto a qué derecho que hará a muchos que poco más están ya santificando a Benedicto XVI en vida y más cuando tratan de encontrar entre él y Francisco un enemista que a mi juicio jamás existió, por el contrario sus encuentros no parecen ser actos meramente diplomáticos sino muy fraternales. Otra cosa y que todos parecen olvidar es que se ha hablado mucho, de que al morir el papa San Juan Pablo II le ha elegido sucesor según muchos rumores, ya que oficialmente jamás se podrá decir la verdad porque los cardenales tienen prohibido hacerlo, iba a ser Bergoglio, pero él desistió, por lo menos desistió en ese momento y se guardó para tiempos más favorables, y es que después del gran pontificado de San Juan Pablo II cualquier otro pontificado sería eclipsado y comparado, así que seguramente si hubo algún tipo de conspiración decidieron guardar a Francisco para dentro de unos años más adelante, y llegado el momento que esta gente que maneja códigos ocultos ante un pontificado bastante deteriorado por crisis internas y externas de Benedicto XVI decidieron relevarlo y poner en el papado a Francisco, posiblemente en los planes de ellos y como hemos visto, consideraron mejores tiempos incluso como un ritual se adaptó al día, mes, año y hasta ahora acorde a los propósitos masónicos. La diferencia entre Francisco y Benedicto XVI, es que a pesar de todo Benedicto XVI no ha pervertido la futura elección papal poniendo a la iglesia en el riesgo de caer en manos de gente ya sin principios y valores, no solo católicos sino hasta morales. Haciendo este vídeo me he encontrado que hay mucho de lo que hace Francisco. En lo hecho por Benedicto XVI, como al ceder mucho ante la imposición de otras religiones y políticos. Recordemos que antes de cumplir 81 años se hizo una representación en cera de como sería la celebración de su cumpleaños con ciertos líderes estadounidense, donde se les ve a todos ellos con un sobrero de cono o de brujo o bruja y como pensaba el artista, la verdadera celebración sería diferente y si que lo fue, le hicieron un gran pastel o torta como decimos nosotros, en forma piramidal representando la torre de Babel. Que cada quien lea entre líneas, lo que esto significa, si Benedicto XVI es el catejón no lo sé, lo que sé es que nuestra fidelidad, mi fidelidad es a Jesucristo y al Papa que esté en plena comunión con él. Veamos, muchos creen tener la respuesta y saber quién es el catejón, revisando encontré esto. Primeramente, la que pudiéramos llamar opinión tradicional, sostenida ya por bastantes padres y que todavía siguen hoy defendiendo muchos autores, Cillión, Bosté, Bober, Olzner. El obstáculo que se opone al misterio de la iniquidad y está impidiendo la revelación del anticristo sería, en la mente de Pablo, el imperio romano y su representante el emperador. No precisamente en cuanto determinada realidad concreta material, sino mirando más bien al aspecto formal, es decir, al orden civil o principio mismo de autoridad, entonces como encarnado en el imperio romano. De hecho, Pablo acude a las autoridades civiles para defenderse de sus enemigos, y los considera como representantes de Dios en orden a la represión del mal. Nada tendría, pues, de extraño que mirase al imperio romano y al orden que éste representaba, como un obstáculo para la difusión de las fuerzas del mal y la manifestación del anticristo. En este caso quien pasa a asumir el rol de la autoridad, es la iglesia y el papa el rol del emperador, la autoridad que tiene la última palabra, quiero decir que no es que la iglesia y el papa sean lo mismo que el imperio romano y el emperador y aclaro esto porque seguramente los adoctrinados por las sectas de la masonería querrán mal interpretar esto. En estos momentos el mundo es como un tablero de ajedrez de un lado juega el anticristo y del otro Pedro que es el papado. De un lado tenemos fichas puestas por Juan Pablo II y Benedito XVI, las cuales son las que ahora contienen que el anticristo y no digo que lo sea Francisco, se manifieste plenamente. Últimamente y más en estos días, vemos que el papa actual como tal no tiene tanto poder, hay varios hechos pero solo hablaré de dos. Cuando Francisco invitó y quiso llevar a la Pachamama a San Pedro, hubieron algunos que se opusieron y lograron evitarlo, ahora sabemos que sus declaraciones en cuanto a que debe haber una ley de convivencia civil para los homosexuales fue un texto censurado en su momento dentro del Vaticano, esta vez lo liberaron, pero nuevamente intentan decir que lo que se escuchó no fue lo que se escuchó. Por tanto mientras que de arriba un resto que preserva los principios, la doctrina del catolicismo el anticristo como tal no podrá revelarse y actuar con total libertad, vemos como ya hay poco más de la mitad que no están con la iglesia católica de todos los tiempos, si no son gente que quieren imponer una nueva iglesia, sin principios y valores cristianos. Cuando el obstáculo sea retirado ya no habrá más quien se oponga, por tanto, cuando ese resto esté totalmente disminuido o extinto ya no habrá nada, ni nadie que detenga al anticristo, y vemos que no es Benedicto XVI quien está controlando a Francisco, lo hace seguramente gente nombrada por él, pero él como ser humano cuando nos deje, el anticristo seguirá encontrando oposición en los que él y San Juan Pablo II nombraron y se mantienen fieles a la iglesia. Posiblemente hasta me atrevo a decir que Francisco renunciará, de no suceder algo antes, él mismo ya ha dejado entrever esa posibilidad y ese su sucesor deberá ser joven o relativamente joven como creo que será. Es ese quien implementará todos esos cambios perversos cuando ya no tenga quien se lo oponga. Yo siempre he creído y lo digo por años a los que siempre dijeron que Francisco quiere destruir la iglesia e implementar cambios radicales, que pasan los años y no hace todo lo que ellos dijeron que haría, Francisco directamente no hace, ni hará los cambios que quisiera hacer, es más algún día incluso podrá ser recordado como un papa humilde, preocupado por la ecología, sin embargo él está colocando en el tablero, al anticristo todas las piezas que necesita, para que ya no tenga más obstáculos que le impida actuar libremente. El tiempo, hará desaparecer ese resto fiel que al anticristo hoy le impida actuar libremente, Francisco seguramente también desaparecerá con ellos, el anticristo como persona concreta se manifestará plenamente cuando eso pase, aunque parece que ya queda poco tiempo para que eso llegue a suceder. Recordemos lo que le dijo Jesucristo a Pedro. Simón, Simón. Mira que Satanás ha solicitado el poder cribaros como trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Roguemos a Dios para que Pedro siempre vuelva y nos confirme en la fe como quiso el Señor. Como vio San Juan Bosco en un sueño, cuando la tormenta pase Pedro atará a la barca de la iglesia en dos poderosas columnas, la Eucaristía y María y habrá vencido al anticristo y seguramente será un nuevo comienzo y la iglesia irá ganando adeptos ya sin caer en los errores del pasado. ¿Y tú qué piensas? Deja tu comentario. Gracias por estar acá. Hasta la próxima.